Señor José Luis Pérez Guadalupe, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de interior que os confío. Si así lo hicierais, que Dios os premie, si no que él y la patria os lo demanden. Juramentó entonces José Luis Pérez Guadalupe como nuevo ministro de... Señor Freddy Rolando Otárola Peñaranda, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Si así lo hicierais, que Dios os premie, si no que él y la patria os lo demanden. Juramentó Freddy Rolando Otárola Peñaranda, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo que os confío. Si, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie y si no que él y la patria os lo demanden. Juramentó entonces Daniel Maurate como nuevo titular de trabajo. Señora Rosa María Soledad Ortiz Ríos, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Si, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie y si no que él y la patria os lo demanden. Juramentación de la abogada Rosa María Soledad Ortiz Ríos, quien se desempeñó... Señora Marcela Patricia María Guaita Alegre, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no que él y la patria os lo demanden. Marcela Guaita Alegre, nueva ministra de la mujer, se desempeñó como secretaria general de la presidencia. Van a tomarse una foto de estilo, se acercan ahí a la balaustrada, acompaña al presidente de la República en su lado derecho, el ministro de Justicia, Pedro Cárola, los nuevos integrantes. ¡Gracias!